Hemos prometido que estaríamos con toda la información y bueno, aquí estamos. Miren, de manera muy segura, bien empaquetada, se recibe la ayuda humanitaria que varios países amigos han enviado a Cuba en los últimos días. Aquí ustedes ven las imágenes. Un empeño al que otras naciones se unirán próximamente, como hemos informado en este noticiero, para atenuar el impacto del desabastecimiento, sobre todo de alimentos, como resultado del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra nuestro país. Ayer fuimos hasta los almacenes de la empresa Gran Comercial, a donde han sido trasladadas las donaciones, y un grupo de personas vinculadas a entidades del comercio en el país preparan los módulos, estos módulos que ven, que a partir de mañana, 30 de julio, recibirán en sus bodegas cerca de 3.800.000 núcleos familiares en todo el país. Se trata, amigos, de un proceso gradual. No estarán todos los productos desde mañana en todas las bodegas cubanas, hay que decirlo. En estos momentos se trasladan hacia las provincias en un esfuerzo de los transportistas del sector, y esta entrega crecerá, reitero, de manera gradual a medida que arriben otras donaciones al país. No lo digo yo, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Bexy Díaz Velásquez, ministra de Comercio Interior, quien señaló que los módulos están conformados por arroz, pastas alimenticias, granos y azúcar, y siguen un cronograma de distribución según la disponibilidad actual de los productos. Yo comparto con ustedes sus palabras a continuación. Debemos iniciar el día 30 en La Habana, empezaremos por los municipios que la capital ha determinado, reitero, es un módulo por núcleo, se incorporará también la próxima semana, a partir del día 3, la provincia de Matanza, una provincia con una compleja situación epidemiológica, se debe incorporar gradualmente, a partir del día 5, la provincia Ciego de Ávila, se incorporará a partir del 8 de agosto, la provincia Santiago de Cuba, gradualmente, a partir del día 10, la provincia de Holguín, y posteriormente, antes del día 15, estará incorporándose a la provincia de Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. El resto de los territorios del país que no mencionó la ministra, se irán incorporando a medida que se completen estos módulos, que se entregarán en las bodegas mediante la libreta de abastecimiento de manera gratuita y tendrán una vigencia de 30 días, similar a los productos de la canasta familiar normada, que mantienen su esquema actual sin alteración alguna. Los módulos no tienen nada que ver con los mandados de cada mes, son productos adicionales y gratuitos, reitero. Paralelamente, en las próximas semanas, en cada territorio, se entregarán otros productos, como enlatados, leche, harina, aceite, frijoles, entre otros, lo que no significa que todos los territorios recibirán lo mismo, pues resulta imposible homologar dicha entrega en palabras de la propia titular del sector. Miren, la ministra explicó que se necesitarían unas 5200 toneladas de un producto cualquiera para que éste llegara a todos los consumidores del país. Por esa razón, cada provincia recibirá productos específicos según las evaluaciones que realiza el comercio interior y desde principios de equidad, no igualitarismo, porque es imposible, ya lo dije, y a medida que arriben a Cuba las donaciones declaradas por países dispuestos a ofrecer su ayuda humanitaria, las cuales serán entregadas al pueblo. Bexy Díaz Velázquez puso ejemplos concretos de algunos productos que se entregarán en cada territorio en los próximos días. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, el municipio Cabecera de Pinar del Río recibirá carnes en conservas enlatadas por composición de núcleos. La provincia Cienfuegos recibirá también a partir del día 30 un litro de aceite por núcleo para toda la provincia. La provincia de Santi Espíritu estará recibiendo también en las próximas 24 horas un nivel de harina para la producción de galletas. En la próxima semana, estamos hablando a partir del día 3, todas las provincias orientales recibirán por composición de núcleos también una lata de atún. Bueno, depende de la cantidad de consumidores, esto tiene un per cápita. Se beneficiarán también con productos que vamos a recibir la próxima semana, exactamente productos frijol, las provincias de Villa Clara, Camagüey, Mayabeque y las Tunas. Recibirán también la próxima semana aceite, las provincias de Artemisa y gradualmente también los recibirá la provincia de Ciego de Ávila. En La Habana se distribuirá prácticamente en todos los municipios. Se le entregará también leche para los mayores de 65 años y también el producto harina que vamos a recibir la semana próxima impactará también en la producción de galletas, fundamentalmente en la propia Habana, en Pinar del Río, como ya mencioné, en Artemisa, Mayabeque y Matanza. De igual forma, se decidió entregar productos con un alto valor proteico o nutritivo como la leche a las personas mayores de 65 años, consideradas un grupo etario prioritario y vulnerable. Y serán beneficiados, por ejemplo, centros de aislamiento, instituciones de salud y casas para niños sin amparo familiar. También lo dijo la ministra en conferencia de prensa. Es importante significar que todos los productos recibidos de donativos se entregan de forma gratuita a la población. O sea, los gastos de transportación, almacenamiento y distribución se asumen por el presupuesto del Estado. Todo lo que llegue se incorporará, se pondrá de forma transparente la información a la población. Hay un sistema articulado, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Transporte, toda la operación puerto de transporte de economía interna, todos los puertos del país implicados, activados. Todos estos días feriados hemos estado muy activados, además muy motivados, de que nosotros podamos por esta vía irle también dando algún nivel de satisfacción a la población en uno de los temas más acuciantes y además por donde el imperialismo nos está tratando de buscar en nuestro pueblo irritación y disgusto y toda la campaña de incitación cuando ellos tienen una altísima responsabilidad en lo que nos está pasando por todas las limitaciones y las trabas que nos ponen y la persecución que el propio bloqueo emana. Bueno, en este proceso de entrega resultará vital, según dijo la ministra, la labor de las organizaciones de masas, también los trabajadores sociales y los jóvenes vinculados a este proceso para atender sobre todo a las personas más vulnerables y llevarles los productos a las viviendas. Estoy hablando específicamente de aquellos sitios o aquellas situaciones que se han dado durante el enfrentamiento a la pandemia. O sea, se trata de vincular sobre todo a trabajadores sociales y también a jóvenes, fundamentalmente, como hemos visto en estos días de enfrentamiento a la COVID-19, a la entrega de estos productos a aquellas personas que no pueden ir hasta las bodegas a buscarlos. Yo voy a compartir con ustedes algunos principios básicos y elementos de lo dicho hasta aquí. Vamos a ver en pantalla. Se trata de un proceso gradual. Eso es lo primero. Pero, paulatinamente, van llegando los productos y se irán entregando a la población. Todos los productos serán entregados de manera gratuita. Eso es algo fundamental. No hay que pagar absolutamente nada. Ayer la ministra hacía referencia, por ejemplo, al caso de la harina, porque se va a entregar una cantidad de harina, sobre todo, a la industria alimentaria, a las instituciones de la industria alimentaria, para que ellos procesen, sobre todo, galleta y también pan. Y esto, por supuesto, que se venderá a la población este producto, pero a precios más bajos, porque la materia prima fundamental es donada, pero hay otros elementos que inciden en la confección o en la elaboración, para decir lo mejor, de estos productos. Y entonces, el precio de los mismos sería inferior. Avanzamos con más porque los gastos de las operaciones se asumen por el presupuesto del Estado, según una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios. Hay que transportar los productos, almacenarlos, el combustible para la transportación también. Todo esto correrá a la cuenta del presupuesto del Estado. Vamos con más porque la entrega se realizará, y aquí lo tenemos, en las bodegas, mediante la libreta de abastecimiento. En todos los casos, todos los productos serán, digamos que, controlados a partir de la libreta de abastecimiento. Se dispone de 30 días para acceder a los productos, como sucede con los productos de la canasta familiar normada, 30 días hábiles. Y se beneficiarán también los núcleos excepcionales, los creados entre el 19 de julio y el 31 de julio, porque se trata de estas personas que no viven en su lugar de residencia, o sea, residen no en el lugar donde tienen la libreta de abastecimiento. Se constituyeron núcleos excepcionales hasta el próximo 31 de diciembre, y aquellos que han logrado desarrollar este proceso hasta el 31 de julio, van a recibir también estos beneficios hasta ahora, sobre todo hasta los primeros días de agosto, y lo harán en sus bodegas pilotos. Eso no significa que aquellos núcleos excepcionales que se sigan constituyendo, no vayan a tener la posibilidad de recibir estos productos, pero sucederá paulatinamente, de manera gradual, más adelante en el tiempo. Y por último, en ningún caso, el producto donado sustituye al de la canasta familiar normada. Vale la aclaración porque uno de estos productos es, por ejemplo, el aceite. El aceite donado no tiene nada que ver con ese aceite que usted en el mes recibirá como parte de la canasta familiar normada. Recibe ese aceite de la canasta y además recibe el aceite. Y eso sucederá, por supuesto, en algunos territorios, de acuerdo con la disponibilidad de este producto. En el encuentro, la ministra de Comercio Interior negó enfáticamente que se hubiera destinado alguno de los productos donados a la venta en moneda libremente convertible, como lamentablemente se ha publicado, no sin mala intención, en las redes sociales. E informó que, por el contrario, como resultado de la venta en esos establecimientos, fue posible tomar la decisión de entregar tres libras adicionales de arroz, no solo en el mes de agosto, como habíamos informado días atrás, sino también en el resto de los meses del actual año. O sea, que como resultado de la venta en MLC, en moneda libremente convertible, fue posible importar más arroz y cada consumidor del país recibirá 10 libras de arroz por la canasta familiar normada desde agosto hasta el mes de diciembre del actual año 2021. Y esto tampoco tiene nada que ver con los productos normados. Son entregas independientes, aunque se distribuyan mediante la libreta de abastecimiento. Este noticiero, claro está, dará seguimiento al proceso de distribución de los productos alimenticios donados a Cuba por países amigos y a los mecanismos establecidos para asegurar la mayor equidad posible en esta entrega. Nosotros seguimos con más en nuestra emisión del Mediodía, Diana.